Mira esto, te harías un lifting, ¿cómo así? A mis 50, tengo mi propio experto en liftings. Nueva Nidea Visage Expert Lift, con ácido hialurónico, que levanta y recupera la firmeza de la piel al instante, y Bioxilift Natural, para reafirmar el contorno de la cara. A mí me funciona. Porque belleza es sentirte joven.